Bueno, voy a leer un poco, para que no sepas, porque las razones por las cuales un colectivo, un centro cultural, una junta de vecinos y un profesor de liceo, juntos, arman esta ficción, o sea, perdón, arman esta construcción patrimonial que significa rescatar la batalla de la invisibilidad. Después me enteré que ellos mismos me contaban que cuando ellos iban a los institutos militares o la lata, uno de hecho es cosa de googlear a los milinos, a los marinos, no les interesa el tema porque simplemente hay una vergüenza enorme al interior de la institución o porque ellos mismos se controlan, digamos, se autocontrola, porque esa información no se ha obligado de bueno, porque es vergonzoso lo que pasó institucionalmente, la batalla, la guerra misma, la guerra civil, por cómo fue, de partida se rompen varios mitos como el ejército jamás vencido, que uno podría decir desde el otro lugar que fue vencido por una montonera, que se ya, en fin, que armó un sector de la oligarquía, bueno, en fin, todo lo que uno, la odiosidad que uno tiene contra las instituciones chilenas, o la odiosidad que yo tengo contra las instituciones chilenas, y la ingenuidad, entre comillas, de una localidad en donde ocurre la batalla, cuyos vecinos tienen el fantasma de la guerra, están arriba de un cementerio, hacen un jardín y encuentran un resto de los restos de la batalla, en fin, y cómo ellos en este nuevo régimen de lo cultural, tienen que encuentran el nicho patrimonial. El viejo y querido patrimonio de la ambiente, está aquí, está la palabra patrimonio como la palabra política pública, muchas gracias, no quiero escucharla más. Entonces, es interesante a partir de eso, como ellos se meten como colectivo, hacer un levantamiento de algo que sienten que les pertenece, sobre todo en contra del paraíso, porque va al paraíso, digamos, el plan, porque el paraíso nos desprecia y ellos, entre los moteles y el barro, entre los moteles parejeros a los que van al hirco y otros, otros, que van al hirco y otros, siempre en el patio trasero, y ellos realmente descubren un detalle, y eso es lo que hace en realidad. Entonces, es divertido desde el punto de vista de la, un poco de la joda, ¿no? Que ellos mismos se cumplieron y celebran la batalla, la reproducen y se han convertido en los que le dieron una visibilidad que no tenía y que ahora hay bastante más visibilidad respecto. ¿Tú con tiempo, no? Ya, quiero partir con algo rimbombante y citar a Marx, tal vez mi querido Marx, citando a Hegel en el famoso, dicho, en el emisiones volumario, con ese serie de párrafos de que la historia se escribe dos veces, parafraseando. Primero como tragedia y luego como farsa. Es un parafraseo. Cito esta frase porque alude a la ficción dramatúrgica en el sentido en que todo periodo histórico hubo un momento anterior que lo legitima. Vinochet hizo reproducir a Cortález y el mismo compañero Presidente Allende tuvo su ficción con Balmaceda, ¿no? O sea, cada cual con su ficción. A pesar de que se habla en términos más dramatúrgicos que narrativos, los ejemplos son narrativos, de hecho, ocurre que la historia del pensamiento o el discurso historicista utiliza las imágenes del teatro, ¿no? Teatro operaciones, cuando hablamos. Cuando se habla de escenas y teatro operacional. La tragedia en la cultura clásica tiene mayor jerarquía ética que la farsa. Escribe con falta de una tragedia de palabras de la farsa. O la comedia. Cuando esto se unifica, se habla de teatro moderno. Entonces, este un detalle no menor por la referencia al género literario, ¿no? La historia es primero como tragedia, pensando en Napoleón y después en el sobrino, luego como farsa. En el actual régimen invisible que rige la cultura es imposible entender el efecto, por ejemplo, estoy citando, o sea, estoy lucubrando, no citando. Napoleón sin leer La guerra y la paz, por ejemplo. O Ana Karenina, de Tolstó. Tampoco no se puede leer a Hamlet si no es en relación al código de los cortesanos, de la cortesanía del poder. O es necesario ver el conformista de Bertolucci, película que seguramente nadie aquí ha visto, para entender la historia en la Europa fascista. Esa película está basada en una obra de un escritor italiano que se me olvidó el nombre, Moravia, de la parte Moravia. Es bien interesante, ¿no? Pero no como un correlato decorador del evento político, que generalmente la cultura en estos tiempos se utiliza como decorado de la política. Yo que he vivido siempre en municipios picantosos y derechistas, o no tanto, no, de todo. Siempre la cultura es, pégate la cantadita, pégate una tocadita, o sea, la cultura era con el decorado del poder, en su versión más triste. Hay versiones un poquito más decorosas, pero en general, pero nosotros sabemos que importa. Bueno, es decir, es necesario tener muy claro los procedimientos narrativos cuando escuchamos los consignas, por ejemplo, pendejísticos, rebeldes, llenas de consignas mal versificadas, ¿no? Cuando uno va a las marchas y todo y tal, el pendejismo de que todos somos bastante tributarios gritando malos versos, o sea, con una lógica muy torpe, que le tributan a la autofía romántica o neoclásica, ¿no? Raciable en el modo de producción medieval, casi, o renacentista, de legislación. Me refiero a la narco. Hay una tendencia cultural muy en boga y que probablemente viene la obsesión patrimonial con el rescatismo histórico. El que probablemente viene, en este caso, del progresismo endémico si se enuncia la criticidad moderna. Porque el patrimonio tiene su lado conservador, pero que el discurso archivista que rescata la memoria equiva o reprimida institucionalmente supone dicha voluntad un gesto patrimonial. Solemos creer que el neoliberalismo es mercachifero de antinemoria. Quizá por eso se nos impone el tema de la guerra civil del 91. Quise trabajar este tema porque es un elemento simbólico muy potente. Hice, creo, una reconstrucción del imaginario simbólico muy concreto. Imaginar personajes portales en el enchamado político que le tocó protagonizar con su sede de frase a este país hay que gobernarlo con el peso de la noche. Hay una novela de Jorge Hidalgo que se llama así y hay un texto, creo, del mismo Joseph, que tiene ese nombre. Que de alguna manera siento yo, en la tesis de la novela, que es una afirmación de eso, supuse imaginé, pensé, que la guerra civil correspondía, del 91 correspondía a la afirmación tajante de ese enunciado. Esto es el paso de la noche. O sea, tenganlo claro, los liberales y los portales. Era un modo en que la oligarquía decidió terminar simbólicamente materialmente por el siglo XX, siglo XIX y por cierto comienza el siglo XX. Es decir, la necesidad de una consecutividad razonable y coherente con los intereses de una clase dirigente. Podría estudiarse el proceso de omisión de este acontecimiento que institucionalmente es vergonzoso porque los héroes de la guerra del Pacífico se enfrentan de modo sangriento y porque una de las instituciones la armada es directa, responsable, porque se rompe el mito nacionalista y el ejército jamás vencido. Por otra parte, hubo un momento clave en el proyecto novelesco, en esa fase de explicación que es de toda novela, porque esta exposición oponente quiere dar cuenta de un modo de construcción ficcional a partir de discursividades como un texto matriz, que es el acontecimiento batalla de Pacífico, definido como evento obérico clave que termina con la guerra civil. Hay varias o varias lecturas de este acontecimiento y no es mi interés comprarle panadero, digamos en el sentido de, yo no soy historiador, no voy a estar dando claves históricas. No me meto al interior de las discursividades ideológicas con que se lee o se interpreta el conflicto, incluido el sentido común de izquierda y el sentido común de derecha. Y también incluyamos la arrogancia académica. Ese momento clave de investigación fue cuando descubrí que había una comunidad que hizo un levantamiento de ese acontecimiento histórico como una estrategia de visibilidad frente a la omisión de la autoridad regional y edilicia actual. O sea, la batalla de pasillas se reconstruye gracias a una comunidad. Una junta de vecinos en alianza con un centro cultural y unos profes del liceo, a partir de la voluntad de patrimonio que comenzaba a determinar un cierto régimen de lo político-cultural, decide patrimonializar el territorio apotado en donde se llevó a cabo la batalla hacia más de 100 años. Hay un síndrome de la omisión que determina distintos modos de enfrentar un acontecimiento fundamental, pero que la ideología dominante, podemos decir, neurosis de control simbólico al ejercer la relación del relato histórico. Y ahí está la voluntad de ficción. Descubrir esos mecanismos define a la ficción crítica de los que usquíes, etc. Ingenuamente o no, ese grupito ciudadano comienza su labor institucional, lo que implica una molestia para las instituciones armadas que prefieren que este hecho no tenga visibilidad. Imaginen a unos dirigentes sociales que descubren una identidad posible para diferenciarse del plan de Abel Paraíso que sienten que los desprecen. Me parece, o al menos eso quise creer, que fue un profesor de historia del liceo que puso la parte conceptual del proyecto, el liche en un lugar, creo. ¿Tú me puedes corregir? Se trataba de hacer relevante un hecho histórico que estaba bajo la población o guilla o agrio. Asumir en el fondo que estaban arriba solo usan el tema, estaban solo usan el tema, concreto. La tesis de la novela es que la novela puede ser un correlato histórico crítico, un acontecimiento que se divide con un impedimento anticipatorio, emancipatorio, perdón, según una lectura progresista o como una disputa por dar cuenta del acontecimiento. La ficción en este caso pone en tela de juicio la objetividad del relato histórico o el de los historiadores, porque lo reconoce como otra ficción más, pero con la ideología de la verdad histórica. Este tema de la verosimilitud, que yo vi que estaban discutiendo con el tema de prácticas, esa verosimilitud que creo que no tiene ningún sentido porque depende de otros procedimientos narrativos. ¿Cuál es la ficción de los historiadores? Recuerdo haber leído a Vial, a Encina, a Eloy Cavieres, que es muy interesante que el Vial Cavieres vende acá. Y es donde, bueno, hay muchos datos súper entretenidos desde el punto de vista cultural, la presencia, por ejemplo, del escritor Juan Francisco González al otro día de la batalla, que descubre. Me interesa recoger un acontecimiento histórico como este, que se ha transformado en un eje de disputa por el relato patrimonial también. Unos lugareños recuperan esa locación histórica porque viven ahí y porque todas sus vidas han habitado tierras de fantasma. Han vivido sobre el cementerio militar y la institución militar omite el hecho. El pueblito barrio Brasilla, concretamente, me refiero al centro cultural que luego construye el Museo Brasilla, entra sin querer queriendo en esta disputa histórica o en esta disputa por el relato, escribiendo su propia novela, la novela de la pertenencia. Cansados por el barrio, los moteles y en la inmunidad municipal, ellos hacen suya la batalla o el hecho histórico y lo ponen en valor. En la investigación me tomé con varios historiadores amateurs que debo decir que son bastante más hechos.